Comenzamos el resumen de los hechos destacados de la semana con la bolsa española que se ha visto influenciada por el aluvión de resultados empresariales que se han presentado esta semana. De esta forma el IBEX 35 arrancó la semana por encima del nivel de los 9.200 puntos, unos niveles que no veía desde el pasado mes de abril. También ese mismo día, el lunes, conocimos que las pernoctaciones hoteleras crecieron en un 5% hasta los 36 millones en el mes de septiembre. El martes el IBEX 35 cerró con caídas y no consiguió mantener el nivel de los 9.200 puntos. Ese mismo día dos compañías presentaron sus cuentas, DIA y AENA. La cadena de supermercados ganó un 3,3% más hasta los 107 millones de euros, mientras que AENA aumentó sus beneficios en un 47% hasta superar los 944 millones de euros. El miércoles vivimos un auténtico aluvión de resultados empresariales entre los más destacados, los de Banco Santander e Iberdrola. Ambas compañías anunciaron que aumentan sus beneficios y fueron los valores del selectivo español que más subieron. En el lado contrario, en el de las caídas, también encontramos a otro valor que presentó sus cuentas. En el de las caídas, Bankia anunció que reduce sus beneficios en un 14% y fue uno de los valores más castigados del selectivo español. El jueves fue otra jornada marcada por la presentación de resultados empresariales. Ese día fue el turno de BBVA y de Telefónica. BBVA fue uno de los valores que más subió al anunciar que aumenta su beneficio en un 64%, mientras que en la parte baja de la tabla, Telefónica, fue el valor más castigado al anunciar que reduce su dividendo y que su beneficio cae en un 22%. Y para acabar la semana, el gran protagonista ha sido Banco Popular. Termina la semana con una caída del 8% tras presentar sus resultados empresariales. Y con esta caída, sus acciones bajan a mínimos históricos del año 1990. A pesar de estos resultados empresariales, la bolsa española termina la semana con un balance positivo superior al punto porcentual y recuperando el nivel de los 9.200 puntos con los que comenzó la semana.